Bueno, continuamos aquí en Telerama Noticias. Inmediatamente hacemos contacto con nuestro compañero Henry Avelino porque tiene una importante entrevista allí del sector turístico. Es muy importante señalar varias cosas. El sector ha atravesado por una crisis muy seria. O allí usted lo tiene enfrente justamente, Henry, para hablar de este tema de la crisis del sector turístico. ¿Qué va a pasar con lo que se viene? ¿Cómo se están preparando para el fenómeno del niño? Esas y muchas más interrogantes que le doy el paso a mi querido Henry para que empiece con este contacto. Gracias, Steven. Aquí, 8 horas con 12 minutos en San Borondón con nuestro invitado especial Holbach Muñetón, presidente de las Cámaras de Turismo del Ecuador. Me estaba diciendo dos cosas antes de comenzar la entrevista. Súper importantes. Antes de la pandemia, había regiones del país en las que había turismo alto y turismo bajo. Actualmente, después de la pandemia del ecuatoriano, se hizo un viajero frecuente. Eso ya no se da. Entonces, aquí viene la pregunta, Holbach. ¿Cómo va a afectar el tema del fenómeno del niño? ¿Ya lo está afectando? ¿Cómo se están preparando para que el turismo no se vea así? Fuertemente afectado. Henry, gracias por la entrevista. Sí, ya está afectado el turismo por el tema de inseguridad, por el tema de las carreteras, la conectividad terrestre, ya los deslaves que han habido. El mismo Cuenca, Guayaquil, su refugio es Cuenca, llena Cuenca. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Muchas veces nosotros estamos a dos horas y media, de repente estamos a cinco horas a Cuenca y tenemos que irnos por el otro lado. Entonces, todo esto son afectaciones. Ahora, también hay que ver, y nosotros siempre nos basamos en los técnicos. ¿Qué dicen los técnicos? Primero era en agosto, septiembre, octubre, ahora está por diciembre. ¿Te refieres a que se manifestaba, se refiere a que se manifestaba que el fenómeno iban a ser en estos meses? Que iban a ser, lo del fenómeno del niño iban a ser en estos meses. ¿Qué está haciendo el sector? El sector en estos momentos estamos preocupados por la infraestructura. Tú ves los edificios, los hoteles, estamos enchobando, viendo las... ¿Tara de cuando todo? Exacto, con los temblores han habido rajaduras, todo se está arreglando, hablando con bomberos, hablando con las entidades. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado para todo. ¿Y hay reservaciones actualmente, en esta época del año, hay gente que ha reservado para hacer turismo, tal vez, los feriados que vienen más adelante, octubre, noviembre? Las reservaciones siempre hay. Hay, y antes era cíclico, como te decía anteriormente, antes era la época de la costa, la época de la sierra. No, ahora el nacional quiere viajar en el Ecuador, y eso ya depende del marketing de cada gobierno autónomo descentralizado, cómo atrae a la gente. Pero el problema de la conectividad aérea, de la conectividad terrestre, nos está afectando. Entonces, ¿cuál es el panorama con el fenómeno del niño? Si ya hay una afectación. Complicado. Encima, tengo un fenómeno del niño que todavía... Tengo una inseguridad. Tengo una iliquidez. Tengo falta de crédito. Vengo con un COVID golpeado. No estoy al día en mis haberes. Tengo un esmeralda golpeado. Tengo un manta con un 20% de ocupación. Entonces, la situación es complicada. Pero aquí seguimos, Henry. Seguimos y listos para ver qué es lo que pasa. Ojalá que el fenómeno del niño se desvíe y podamos nosotros continuar con nuestros negocios. En torno a la preparación, usted decía que están readecuando la infraestructura y todo lo demás. ¿Qué otra medida se va a tomar para tratar de que ese dolor económico que puede ocasionar el fenómeno del niño no sea tan fuerte? Bueno, la otra estamos hablando... Vamos a hablar con las autoridades. ¿Por qué? Que es lo que ha pasado en Esmeraldas. Hay empresarios que tienen obligaciones con deuda pública y deuda privada... Con banca pública y banca privada. Y esto, ¿qué ha ocasionado? Que no tienen ingresos y no pueden cancelar sus obligaciones. Eso nos preocupa, porque mañana con el fenómeno del niño se va a restringir la ocupación que tenemos y no vamos a poder cumplir con las obligaciones. Las deudas. Las deudas. Si ya venimos golpeados, porque nosotros en este momento tenemos un 50% menos de producción de lo que teníamos en el 2018-2019. 50% menos. Entonces, no es que estamos reactivados. Y de producción económica, porque usted me puede decir, oiga, pero la ocupación sí está bien. La ocupación sí está bien, pero las tarifas no están bien. Antes de la pregunta, estoy una más. Si yo reservo ahorita para ir a la playa, a la sierra, a cualquier destino, viene el fenómeno del niño y decido no viajar porque no se puede. Entonces, pero ya aboné, ya reservé. ¿Qué pasa allí? ¿Puedo recuperar mi dinero o no? Lo puede recuperar, pero creo que sería bastante difícil en esta situación. Yo creo que ahí lo que se podría hacer es que usted ponga la fecha que quiera retomar esa ocupación, ese ticket que tiene para ir al hotel y no habría problema. Steven, en estudio, tiene más preguntas. Steven, cuéntame. Sí, sí, Henry. Justamente no sé si él, como presidente de todas las cámaras de turismo, tiene conocimiento de que... Se viene la temporada, o ya en cuestión de semanas, ya estamos con la temporada de las ballenas en todo lo que es la costa ecuatoriana. Con estas imágenes satelitales térmicas que se tiene, en donde se ve una mancha roja de agua bastante caliente por el fenómeno, precisamente, del niño, ¿qué es lo que podría pasar con esto de aquí? Si es que tal vez él tiene algún conocimiento o algo con lo de la famosa temporada de las ballenas, que se abre, creo yo, en cuestión de días también en Puerto López. En Puerto López, hace aproximadamente tres semanas ya había tours turísticos para hacer el avistamiento. Sí, que tienen preguntas sobre la temporada de ballenas, ¿no? Tiene primero la de los lobos marinos y luego viene la de las ballenas. ¿Va a haber afectación para estos estados? ¿Qué conoce usted? ¿Qué le han dicho de Puerto López? Bueno, aparentemente no, pero los entendidos dicen que sí. Estamos viendo cómo se va desarrollando, porque hemos hablado hasta con la Cámara de Pesquería, que ellos están midiendo cómo va la temperatura del agua. Entonces, eso es lo que nosotros estamos también, no somos técnicos en esa área y estamos viendo cómo se va a desarrollar el turismo en esa época. Porque sí sería una afectación, porque ahí hay un nicho de mercado muy potente. Está consolidado. Ya es muy potente, que está consolidado, que si no vienen las ballenas, yo creo que va a ser otra afectación más al turismo, porque es un nicho que ya todos los años se repuente. Porque varios especialistas en la materia dicen que las ballenas no saldrían mucho por la temperatura del mar. Por la temperatura del mar, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que ya usted va, coge una embarcación para ver la ballena, no sale la ballena, entonces ya el boca a boca va a ser, no vayas porque no están saliendo las ballenas. Y todo esto es preocupación para el sector turismo. Ya, usted me hablaba después del COVID, las vías, la conectividad y todo eso. ¿Qué pasa con la inestabilidad política? Hubo una muerte cruzada, ustedes tenían negociaciones, perdón, acuerdos con el gobierno, pero ahora ya tenemos unas elecciones anticipadas. ¿Eso también es otro factor que los golpea? Bueno, 100%. A ver, un negocio hotelero, usted lo hace en dos años, más o menos. Usted tiene un retorno normal de 7 a 10 años, normal. En el Ecuador son 15 años el retorno de su inversión. Pero usted va a tener en dos años, tres presidentes, tres visiones, tres formas de pensar y unas curvas de aprendizaje que son de seis meses. ¿Qué es lo que optan? Esperemos a que llegue el último presidente a ver qué hacemos. Entonces, esa inestabilidad política también lo va a hacer. Muy bien. Son las declaraciones de Holtback Muñetón. Él es el presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador hablando de ballenas, turismo, fenómeno del niño y todo cómo se va a poder a tratar de superar este evento que va a tener Ecuador. Así que, Steven, seguimos con todos ustedes. Son las 8 horas con 19 minutos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Henry Avelino por esta importante información.